Tras una agresión que derivó de los patrullajes de prevención y disuasión del delito, en Guadalupe, las fuerzas de seguridad desarticularon una célula criminal al detener a cinco personas que señalaron ser integrantes de un grupo delincuencial y que estaban en posesión de armamento. Los detenidos fueron identificados como probables generadores de violencia y podrían estar relacionados con hechos delictivos registrados en la zona metropolitana Guadalupe, Zacatecas. Efectivos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas, de la Policía Estatal, en coordinación con personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, realizaban recorridos de vigilancia y disuasión del delito en la cabecera municipal, cuando detectaron a varias personas que transitaban en una camioneta Chevrolet, quienes, al notar la presencia policial, comenzaron a agredirlos con disparos de arma de fuego. Las fuerzas de seguridad repelieron el ataque y lograron asegurar a una mujer y dos hombres menores de edad, así como a dos adultos identificados como Juan Manuel N., de 24 años de edad, y Sarai N., de 25 años, todos originarios de Zacatecas y quienes señalaron ser integrantes de un grupo delictivo. A estas personas se les aseguraron tres armas de fuego cortas, dos cargadores, 43 cartuchos de diversos calibres, una granada de fragmentación, 18 bolsas que contenían una hierba verde y seca con las características de la marihuana, 15 envoltorios con polvo blanco similar a la cocaína. Asimismo, fue asegurado el vehículo Chevrolet que, junto con los detenidos, las armas y la droga, fueron puestos a disposición de la autoridad competente a fin de que se lleve a cabo la indagatoria de ley.